Exacto, estoy con Nicolás Vinieri. Bueno, Nicolás, antes que nada, felicitaciones por la victoria, más que necesaria. Bueno, feliz por el triunfo, más que nada sabíamos que iba a ser un rival durísimo Feni. Está muy bien entrenado, tiene muy buenos jugadores y bueno, fue un partido muy disputado, de mucha lucha, que bueno, uno de los rivales éramos nosotros, nosotros mismos, y hoy era un partido para ver cómo estábamos en la reacción de lo que tuvimos el fin de semana pasado. Y bueno, por suerte el equipo respondió, los jugadores respondieron y nos llevamos un triunfo importante. Se venía de una derrota dura, varios cambios, digamos, en el equipo titular, más allá de los obligados, se trabajó mucho en la semana. Sí, sí, se trabajó bastante, masticando bronca, pero sabiendo de que el grupo de jugadores quiere sacar esto adelante. Sabemos que tenemos un campeonato duro que se nos viene y bueno, tenemos que estar preparados. Hoy era una linda oportunidad para demostrarlo y bueno, son tres puntos importantes, pero ahora sigue la semana que viene. Seguí buscando el equipo. Sí, claro, estamos lejos de la idea nuestra, nos estamos adaptando mucho al club, al plantel, y tratando de ser fuerte en algunos lugares donde creemos que tenemos que serlo. Y bueno, hoy creo que muchas cosas buenas hay para sacar. ¿Era especial el partido con Fénix por el pasado? Sí, es un equipo que quiero mucho, bueno, la gente lo sabe, era un partido especial para mí y nada, siempre voy a estar agradecido al club. Hoy estoy acá en plaza y obvio que hicimos lo posible para ganar. Felicitaciones. Dale, gracias a ustedes. Nicolás Vigieri. Muy bien.